Nos vamos al campo, que es lo que más nos gusta, el campo y por supuesto también las faenas de triunfo. Nos vamos a ir a una ganadería emblemática, nos vamos a la ganadería de Prieto de la Cal, de esos toros jaboneros blanquecinos espectaculares. Vamos a aprender algo que es muy habitual en las ganaderías, es muy habitual. Bueno, vosotros pensáis, animales bravos, toros que se arrancan, que hay muchas peleas en el campo entre los toros y a veces, muchas veces se suelen matar o se hieren entre los toros, ¿no? Hay unas peleas tremendas y en esas peleas se generan desperfectos, sobre todo en las vallas de la finca. Vamos a descubrir hoy en Toros para Todos, cuál es una de las labores fundamentales de los vaqueros, de los mayorales, en el campo bravo, para intentar que los toros estén en su sitio y se peleen lo menos posible. Estamos en la ganadería de Prieto de la Cal, una mañana maravillosa, término municipal de Niebla, y hoy hay faenas, bastante faenas, como casi siempre, en la ganadería Brava. Creo que vamos a recoger un novillo que se ha escapado de su grupo. Buenos días a todos. Tomás, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Hay una lesión, una lesión ha habido ahí, ¿no? Sí, un cercancillo. Bueno, una mañana magnífica, ¿no? Ya prácticamente tiempo primaveral. Sí, aquí en Huelva tenemos la primavera siempre, pues, no mejante que en ningún lado, ¿no? Y después de la lluvia, escampa, así que una primavera se espera estupenda. Rafael, mayor Rafael. Buenos días, Rafael. ¿Cuánto tiempo? ¿Otra vez estamos aquí? Otra vez. Bueno, vamos a recoger un novillo que se ha escapado, ¿no? Sí, es lo primero que vamos a... Es lo primero que vamos a meter todo bueno y vamos a recogerlo y cazarlo por aquí, por la ciudad de Arco, que es lo más fácil que se canta. O sea, que pasa por delante del corte. Sí, sí, por ahí lo primero que se haga, que es lo más fácil que nos va a pasar vueltas por medio de otro, otro treño y todo. ¿Cuántos años llevas ahí aquí, Rafael? Unos 20 años. Más de 20 años. Bueno, vamos a saludar a Pepe, que último. Pepe, buenos días. ¿Qué pasa? Buenos días. ¿Todo preparado, todo dispuesto, ¿no? Todo dispuesto. Bueno, pues, en fin de la cal, pasan siempre cosas. Vamos a recoger ese novillo heral para llevarlos con el resto de sus hermanos. Ganadería emblemática, Prieto de la Cal, que conserva el encaste veragüeño con una pureza extraordinaria. Ahí van ya los bueyes, los cabestros, para recoger a ese novillo que se ha escapado y hay que devolverlo donde se encuentran sus hermanos. Espectacular la parada de cabestros de bueyes que pasan delante del cortijo, donde ahí mira Doña Mercedes, la marquesa de Prieto de la Cal, ganadera y gran aficionada. Bueno, Tomás, ya hemos llegado. ¿Aquí está el heral? Sí, está la marisma del Tinto. El heral está junto a uno de los novillos que están allí al fondo de la cerca. Bueno, y ahora, si se ha hermanado con otro, va a ser complicado sacarlo, ¿no? Se escapó esta noche, se ha hermanado con un novillo y sí, hay que apartarlo. Más complicado de la cuenta, pero claro, aquí no se pueden juntar los delantes. Es como un colegio. Cada uno tiene su clase. Cada uno tiene su clase. Lo que pasa es que, bueno, es muy grande, ¿no? El espacio, el terreno es muy amplio, ¿no? Sí, aquí siempre hemos tenido el ganado en cercas grandes y bonitas, como veis, y sí, es más complicado, pero bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Para hacerlo fácil. Vamos a intentarlo, ¿no? Ahí tenemos a Rafael Almayoral buscando al novillo con tranquilidad. Todos contemplen el campo igual que en la plaza. Música Fijaos la valla como la han derribado los novillos, ¿veis? Han derribado lo que es la alambrada, la han echado abajo, porque ahora en primavera se alteran mucho, se pelean entre ellos, se montan unos a otros y por eso se inquietan y rompen la valla para trasladarse a otros cerrados. Y es lo que ha ocurrido. Cuidado, cuidado, ¿veis? Ha echado la alambrada, la han derribado y ahora el novillo se ha metido con el resto del grupo aquí, se ha hermanado aquí, pero tienen que sacarlo y llevarlo con sus hermanos. No va a ser fácil porque el cerrado es muy bueno, ¿veis? Hay mucha hierba, aquí están fenomenal, la hierba es fresca, eso les gusta mucho a los novillos, así que no va a ser fácil sacarlo, pero hay que llevarlo a su cerrado. Bueno, Pepe, Diego, que estáis arreglando la valla, ¿no? Sí, aquí es la tarea que siempre se suele hacer porque como llega el tiempo ya del calor, se ponen ellos un poco más peleones y entonces pongo las peleas tras esto, que te abren un portillo rápidamente y se te van, ¿no? ¿Y esto no han hecho los novillos? Todos los novillos. Esto es el día a día aquí, hay que ir arreglando los portillos y poniéndonos en orden. O sea, que esto no es algo excepcional, sino que esto es rutinario. Esto es rutinario. O sea, si todos los días echan un portillo abajo. Siempre hay, claro, siempre hay algo. Sobre todo, ya te digo, llegando el tiempo a esta hora que no entra con la calor, se ponen ellos más revoltosos. Así que esta es una de las labores fundamentales en el campo bravo, arreglar las alambradas para que los toros cada uno estén en su sitio. Y ahí sigue Rafael, buscando al novillo que hay que llevar con sus hermanos. Bueno, ahí tenemos al novillo. Hay que convencerlo para llevarlo al cerrado donde están y el resto de los herales. Fijaos, poco a poco puede dar la cara. El novillo se puede revolver contra el caballo, pero afortunadamente este está siendo muy noble y lo están llevando hasta la zona donde se encuentra la puerta. Así, poco a poco. Fijaos, ya están y los bueyes, los cabestros arropando al novillo. Lo están arropando perfectamente y conduciéndolo hasta su cerrado. Gracias. 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 Gracias.